Querido Toño, mientras dure esta conexión con la que estamos batallando extrañamente, véngase Catalina, estábamos platicando con la señora Catalina y con Gabriela, ellas son familiares de Perla, la muchacha que nos ha estado vendiendo el café por tanto tiempo aquí a un ladito de Palacio Nacional y que no se encuentra en terapia intensiva luego de que un enloquecido militar en retiro disparara en una de las vecindades aquí, literalmente a un lado de Palacio Nacional hace algunos días. Me decía que Perla sigue muy grave en el hospital y que lo que están pidiendo es que la Secretaría de la Defensa Nacional se haga cargo de esta situación. Sí, porque mi hija está grave y pues necesita atención, necesita aparatos y nomás la traen de allá para acá y eso le está ocasionando, puede ser fatal para ella y imagínense qué voy a hacer yo sin mi hija. Ella tiene una hija que pues es madre soltera, trabaja para sobrevivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi hijo igual le ayuda ahí a trabajar y entonces me hieren a los dos hijos. ¿Y qué voy a hacer entonces? ¿Qué le han dicho a las autoridades? ¿Estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada o qué fue lo que ocurrió? Pues no sé, en realidad fíjese que yo no estaba, había ido a la farmacia y cuando yo llegué ya no me dejaron entrar al callejón, ya me avisaron los vecinos que a mis hijos los habían balaseado, que uno lo llevaron al Balbuena, otro al Gregorio Salas, ahí me voy a ver a mi hija y con mi hijo se fue mi otro hijo y mi nuera. Entonces, así estamos y pues no he sabido en realidad nada de así en concreto, bien de ellas porque su hermana se está encargando de los reportes, de todo y pues yo nada más entro a visita, la veo, está dormida, que le duele esto y es lo único que yo sé, pero en realidad no sé otra cosa, mi nuera es la que sabe. ¿No ha habido acercamiento por parte de las autoridades para hacerse cargo de esto? No, no, hasta el momento no ha habido ninguno y nosotros estamos en espera de que algo suceda porque en realidad la mala condición de los hospitales de la Ciudad de México, pues sí necesita que lo vean porque por negligencia se pierden muchas vidas, que esperemos que en este caso no suceda así. Lo que pedimos en este momento es nuestra exigencia, que tengan una atención médica que ellos necesitan. Entonces, pues sí, efectivamente, también por parte de la Sedena, pues no pueden andar dando armas a cualquier loco o no sé, o sea, ellos deben de corresponder porque fue una arma que procede de esa corporación, del ejército. ¿Cómo lo sabe usted eso? Porque ahí en el arma que quedó en el... Mire, por cuestiones de... por respeto a las víctimas, no quiero mostrar la sangre ni los heridos. Ahí en donde quedó el exmilitar está el arma y ahí tiene Sedena, por eso es que yo le digo que es arma exclusiva del ejército. Fue la que hicieron todos los impactos y las que dañaron a todas esas familias que ahorita estamos afectadas. Toño, te escuchamos. Sí, no, y lo que reportan los medios de comunicación citando a la policía y citando a las autoridades de la Ciudad de México es que este loco que se metió a la vecindad se metió a orinar a la vecindad y cuando los vecinos le reclamaron fue cuando empezó a accionar su arma como un loco. Luego, después fue enfrentado por un oficial de policía muy valiente y es cuando él encuentra su final, su trágico final también, también lo matan ahí en este enfrentamiento, pero vamos, yo me imagino que pues obviamente se mete alguien a la vecindad donde tú vives, al complejo habitacional donde tú vives, se pone a orinar ahí, pues obviamente le vas a reclamar, oye, ¿qué te pasa, no? Es una situación verdaderamente trágica que desencadena en esta tragedia y por supuesto nuestra solidaridad con estas señoras. Entonces, esperemos que las autoridades estén viendo esto, esperemos que trasladen a los heridos, a Perla, no a un hospital en el que no le estén dando atención médica, llévenlos como dijo Sedena, como ellas dicen que dijo Sedena, al Hospital Central Militar con los mejores médicos. Así es, y bueno, en medio de esta solidaridad también con los familiares de algunas de las víctimas, queremos ofrecerles que cuantas veces sea necesario, por Perla y por su otro hijo, que se acerquen con nosotros, porque esto lo tienen que conocer los altos mandos de la Secretaría de Defensa Nacional, incluso el presidente. La Jeanette, que tiene cuatro hijos, ella es madre soltera y ahorita sus niñas de 15, 14 años están trabajando para poder ayudar a su madre, a sus abuelos. ¿Qué pasó con ella? También fue, también le dispararon ahí. Perdón, es que como a veces los nombres no nada más no, no me suenan. Jeanette Adriana, creo Sánchez, no sé qué más. Sánchez Peralta. Ella también es vecina del mismo edificio, también vende aquí en el, a un costado de Palacio Nacional, y ella también fue, tiene dos tiros, ella está en terapia intensiva en el Hospital Balbuena. Pues, si me permiten, ojalá que los colaboradores más cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador tomen nota de eso que estamos reportando nosotros aquí en Sin Censura. Son familias humildes que se ven afectadas por este enloquecido militar en retiro que se mete a la vecindad aquí a un lado del Palacio Nacional a orinar y que responde a palazos, a la inconformidad de los vecinos. Esperemos que el gobierno, el gobierno de la República apoya a estas familias porque se trata de un militar en retiro, porque se trata de un arma, me dice, de la Sedena, y pues que se pueda salvar la vida de estas personas que ni la debían ni la temían. ¿Con qué se quiere despedir? Pues nada más que le den en urgencia, pero en urgencia la atención médica que requieren ellos para salir adelante, ya que ellos son jefes de familia y pues viven al día. No tenemos seguro social, no tenemos ninguna otra cosa que nos pueda ayudar. Y nada más que se mejoren los servicios de salud, porque a través de eso se pueden salvar muchas vidas y que no haya negligencias médicas como en este caso que las está viendo. La señora Janet, después de cuántas horas la atendieron, eso fue a las 3 de la tarde, la atendieron a las 10 de la noche a la señora Janet, ella con sus cuatro hijos. Pues imagínense, pobres criaturas, los otros niños que quedaron huérfanos, dos, otro vecino, bueno, fueron cuatro muertos y los tres heridos. Imagínense. ¿Qué le dice a las autoridades? ¿Con qué se despide Catalina? Pues que ayuden a mis hijos, porque ellos son el sustento mío, se puede decir. Yo soy una persona mayor, no puedo, les ayudo en lo que puedo, pero entre ellos pues trabajamos para poder salir adelante. Pues yo les quiero agradecer por la confianza, por esas mañanas en las que saludábamos a Perla y tal vez incluso saludamos en algún momento a su hijo. Les pido que nos tomen en cuenta para cualquier mensaje, para cualquier cosa que ocurra. Ahora esperemos que Perla y su hijo regresen muy pronto, que la vecina también regresa muy pronto a la vecindad y aquí estamos siempre a sus órdenes. Claro que sí, muchísimas gracias, les agradezco por la atención que nos han dado, por la convivencia que han tenido con mi hija y esperemos trabajar pronto. Que así sea, señora. Sí, muchas gracias igual por el tiempo, por el espacio para poder ser escuchados, porque si no hablamos no nos escuchan. Entonces, pues... ¿Ningún otro medio las ha buscado? No, ningún otro medio nos ha escuchado, más que a ustedes. Entonces les agradecemos el espacio y también que las autoridades se contacten con nosotros para darnos la ayuda que requerimos médica. Mire, con la humildad de doña Catalina, esperemos que regresen muy pronto para servirle su cafecito. Eso sí, conmueve. Que Dios me la bendiga, que Dios bendiga a Perla, al muchacho, a los muchachos, a los heridos. Y aquí estamos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi querido Toño, vaya caso, ¿no? Sí, qué terrible ese desgarrador. Híjole, me da mucha preocupación y mucha molestia que los otros medios de comunicación hayan cumplido, entre comillas, dando a conocer el hecho, y no se hayan interesado de los afectados, de las víctimas, de los ofendidos. Ese le llaman el derecho de las víctimas y los ofendidos, de estos afectados, de los familiares, de las personas. Y que no los hayan, pero para nada, buscado. Que simplemente hayan dicho, ah, sí, ya, la Sedena ya ayudó. No, señoras y señores, estamos viendo que no han ayudado. Que ponernos las pilas. Y lo que es peor, Vicente, imagínate tú, en este acto absoluto de locura, de negligencia, pues un imbécil prepotente se mete a orinar a una vecindad, le reclaman y saca su pistola y empieza a disparar. O sea, ¿cuánta gente hay armada por ahí? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cuántas personas no traerán una pistola y con la misma, no sé, estupidez y locura se pongan a disparar? Eso está terrible. Así es, mi querido Toño, y estamos en la recta final del programa.